Por unanimidad, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado aprobó la conformación de la RAP El Gran Santander, el séptimo esquema asociativo en Colombia que potencializará el comercio, economía y la protección ambiental de los departamentos de Santander y Norte de Santander. La contratación y responsabilidad de los gobernadores con énfasis en el COVID-19 y los aspectos y vicitudes del control fiscal fueron las temáticas principales de la jornada de capacitación de la FND dirigida a los departamentos. El mensaje central de este encuentro fue cumplir la ley en el gasto de los dineros públicos. Ratificamos nuestro compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, con la gestión y participación en el Taller Regional de Cooperación Internacional para la Amazonía, una iniciativa que busca fortalecer los equipos departamentales de cooperación internacional en materia de gestión y articulación a través de la experiencia de entidades del Gobierno Nacional. El director ejecutivo de la FND reiteró la importancia del reconocimiento del derecho a la protesta, acompañado con un vehemente llamado por la garantía de la vida a través de la distribución y el abastecimiento seguro de vacunas, oxígeno, medicamentos y alimentos en todos los territorios del país. Los territorios solicitan con urgencia que se ejecuten y respeten corredores humanitarios. Desde la federación llamamos a todos los gobernadores para que unidos trabajemos en este consenso nacional.